Hola valerianos Mentira, no, no, no Hola amigos Tengo la chimbra de huelza Yo tengo hambre También tengo hambre Ustedes se preguntarán qué hacemos aquí en un carro Con hambre Con hambre, obviamente Pues la verdad es que se nos ocurrió un video muy original Así que no nos vayan a copiar Esto por favor, si lo usan, etiquétennos Que den créditos Que den créditos porque la verdad estamos cansados de que nos copien Todo, todo lo que hacemos nos copien Con hambre Bueno, lo que vamos a hacer es comprando lo que la persona de enfrente compró Ya sé, ya sé Es muy increíble esa idea Qué bueno porque yo tengo hambre Es lo que no vayan a pedir una cochinadita así, un pedo Porque la verdad no tengo mucha hambre Agua Bueno, entonces vengo con Brandon y Valeria No Tu segundo nombre es Margarita Yo estoy sudando Mario, súbelo Ella se llama Valeria Así que nuestro primero Nuestro primer lugar Nuestro primer lugar No Nuestro primer lugar que vamos a ir Es al Carl's Qué rico A ver qué nos toca Qué nos ofrece el señor de enfrente O señora Así que vamos Ella va a hablar en inglés Porque es una persona Personas que hablan inglés Bilingüe Ella es una persona que desde que nació habla cinco idiomas ¿Qué idiomas habla? Lo que vengo manejando desde mis enseñanzas de chiquita es Español Inglés Por lo básico Chino mandarín Italiano Italiano Perdón Y francio ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español? Ok, me encanta Entonces nos vas a estar Pues si la persona de enfrente es alemán Creo que también es alemán Háblanos un poquito ¡Raspiqui! ¡Raspiqui! Mariuso está muriendo de cringe Ay, yo no aguanto el cringe Pero juro que no lo aguanto Ya llegamos al Carl's ¿Cómo se dice? Carl's Jr. Carl's Repita Repita conmigo Carl Carl Juniors Juniors Ahorita vamos a pedir lo que pide el carro de enfrente Espero que sea una familia muy grande porque tengo mucha gente Pues miren el carro Te tenemos hambre No desayunamos porque dijimos vamos a pedir cosas Bájate y diles que piden una hamburguesa una famosa esa Sin pepinillos Aquí no pueden pepinillos Ay, es que estoy acostumbrado a comer en pura ¿Ponen pepinillos? Claro que ponen pepinillos Yo sin entender nada Pues el carro se está tardando eh Así que vamos Que pida una nieve nomás A ver, no me ocupas de ti Yo lo sé ¿Qué yo me voy a hacer? ¡Aaah! ¡Hola! No, gracias ¿Puedo... 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 La misma orden de guardar la tierra de mí. Ah, ok. ¿Suscríbete? Sí. ¡Tienes pepinillos! Ok. ¡Tienes pepinillos! Oh, gracias. Gracias, gracias. Gran nombre. Dios mío, sí sabía inglés, sí señor. Acabo de sorprender Valeria, pensé que no sabía nada. No, sí sé. ¡Sí sé, sí sé! ¡Yo pasé con diez matemáticas! Sí, un momento, ehm... ¡Compidillos! El pie. Sí, efectivo. ¿Target? 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 ¿Target o efectivo? ¡Target! 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 Le están metiendo cosas, se los juro. Creo que nos vendieron la sucursal. Eh... Eh... I... Avance the car. I'm sorry, Caro. Un momento, por favor. Ok, ok. I... I wait. Wait a moment, please. My chauffeur is very desesperado. Don't worry. No. The total is... 1,182.66. Thank you. Se le borró la sonrisa. Se le borró la sonrisa. Se le borró la sonrisa. Todo así. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Neta, hay que checar que le den todo eso. Creo que nos metieron muchas cosas. A ver. En español. 1,182.50. Es que a veces se me traban los idiomas, ¿sabes? No, no. No aguantamos la pena, de verdad. O sea, no es pena. O sea, sí es pena, pero nos da mucha risa. Pero le vamos a pedir una discusión favorita. 37.50. Italiano. ¿Te explico italiano? No. No hablé. Que aquí es cuando dicen, a lo mejor nos vendieron de más. Y yo decía, yes, yes. Y yo decía, yes, yes. Y luego me iban diciendo, eh, y la hamburguesa es nueva del año pasado. Y yo me decía, yes, yes. ¿Todo por hablar a vender? Todo, sí. Te vendemos la empresa, yes. Sí, nos vendieron la sucursal. Vamos a ver qué nos vendieron. Me pusieron en inglés también. No sé, creo. Ah, dice, Wester... No, no entiendo. Wester... Ah, un co... Es que está bien fea la... La tinta, no se ve tanto. No, nos dieron uno, dos, tres, cuatro... Cinco combos de... Nos vendieron cinco combos. En total fue mil ciento ochenta y dos pesos. Una Wester, 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 guacamole, eh, diablo. Diablo, señorita. Cuatrocientos dieciocho, una guacamole, dos papas a la francesa, dos horas medianas. Es un buen de comer. Es un buen de comer. Oigan, como estamos viendo que en este primer pedido, es demasiado, es muchísimo, te lo juro. Sí vamos a comer el primero, sí vamos a comer porque ninguno hemos comido, la verdad. Lo que sobre todo lo vamos a regalar de las siguientes tiendas. Y aquí las otras tres. Amigos, les quiero revelar un gran secreto, por eso dice este gran corte. Bueno, les voy a decir cómo he estado ganando dinero mediante estas apps. Muchos me preguntan, entonces, aquí se los voy a revelar y les voy a decir cómo hacerlo, ¿ok? Lo primero que van a hacer es iniciar sesión en Mex Looky. Les voy a grabar pantalla para que vean absolutamente todo. Entonces, iniciamos sesión y lo primero que vamos a hacer es meternos al jueguito de las bombitas. Vamos a jugar y vamos a apostar cinco pesos. Vamos a empezar con ocho pesos, mejor. Para que vean, o sea, que no tienes que apostar tanto para ganar dinerito y así vas subiéndole la cantidad y vas ganando mucho dinerito, ¿no? Vas duplicando, triplicando y así se va la cosa. Vamos a apostar ocho pesos, vamos a sacar puras moneditas y no bombitas. Solo les voy a enseñar un poquito, ¿ok? Entonces, aquí sacamos los ocho pesos y así podemos cobrar nuestra recompensa y retiras tu dinerito. Ocho pesos, no me vas a apostar y ahorita ya traigo once para que veas. Y ahí, no más es con cuestión de suerte, picándole las moneditas a lo que tú sientas y ya. Así puedes estar ganando dinero. Entonces, yo en mi serie de suertes me pongo a jugar Mex Looky. Pica la link que te voy a dejar ahí abajito para que vayas a jugar. ¡Gracias! Me había malteado. Siento que tienen nuggets. Sí. ¡Nuggets! Me voy a poner un papel. No manchen, plavios, tengo malteado. Vamos a mostrar todo lo que nos dieron para que vean también con nosotros. Esto es coca. Eso es coca. En total de cocas nos dieron cinco cocas. Ahí tienes unas, nada más. Son cuatro, son seis cocas. Ah, seis. Ok, esta es la primera hamburguesa. Le voy a agarrar del papelito, obviamente. Es la guacamole. Es esta que está aquí. Es la guacamole. Delichus. Delichus. Fue la más cara, ¿no? Sí, fue la más cara. Valió como 500. Todo es una hamburguesa de guacamole. 460 pesos eso. Y a mí no me gusta esta. Aquí me gusta esta. Uy, uy. Uy, yo, yo. Esto ya. Para mí. Sí, Brandon, debemos que no desayunas. No, Valeria fue la que me dijo, no comas porque en el video vamos a comer mucho. Ahora esta, que esta viene siendo una Western Bacon. Es la Diablo, la que decían la etiqueta Diablo. Nunca la había visto. Yo solo como el tocinito, son los cuenos del Diablo, por eso sí. Y por último, en este paquetito nos dieron tres papas también. O sea, son como en combo. Sí, vienen en combo. Solo son tres hamburguesas. No, acá vienen otras. Otra guacamole. Con razón. Ah, no. Es como la guacamole, pero tiene como otro quesito diferente. Como Western Bacon. Sí, como Western Bacon. Y esta, este es este paquetito. Miren, estos me saludaron. Hola. Saluda, 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 saluda. Baja del vidrio. Ay, ay, amor. Ay, está subiendo, está subiendo el vidrio. Subió el vidrio. Me diste penita. Mugre viejo. Y aquí tenemos otra bolsita. Aquí vienen otro tipo de papas. Son como cucarachas. Me encantan. Pero están bien doraditas. Son como tortillas. Y están buenas. Son como papas gafo. Te llaman papas waffles. Otras dos iguales. Y aquí tenemos ahora sí las Western Bacon. Oh, me encanta. Es una Western. Es una doble Western Bacon. Rico. Mi favorita es la Western Bacon. Es que tengo comida toda en la garanta. Brando, dilo. Apura el porque está ahí. No. Vamos a regalar. Vamos a regalar comida a unas personas que están aquí en el semáforo. Les vamos a preparar la comida. Le preguntamos de cuál quieren. No. Hay personas que no les gusta el pepinillo como a mí. Que se lo quiten. Le puedo dar sin pepinillo. Pregunto qué tipo de papas quiere. Ok, amigos, vamos a regalar. Porque evidentemente no nos vamos a comer todo. Y aquí hay unas personas. Hácelas a estas. Espérate, déjame meter otra hamburguesa. Viejo, no quiero una hamburguesa. Vienen dos. Gracias, papá. Otro refresco. Otro refresco, venga. Aquí está. Bye. Feliz año. Dios lo bendiga, perdón. No, por favor, no me vayan a afonar porque no. Yo no me... Pégale la Western Bacon tuyo. No. Eh... Ahorita que pedí eso, pues... Pues en modo burla... No burla, pues... Pero cuando pedí en la... 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 Bueno, discúlpame, muchachos. Estamos guapos. Ya llegamos a nuestro segundo lugar, que es McDonald's. Me toca decir a mí ahora. Ay, qué pena. Siento que yo no voy a poder, pero... Vamos a ver qué sale. Chilo. El día de carro. Amigos, aquí sí va a estar un poquito más complicado porque no tenemos carro enfrente, pero pues vamos a ver qué pidió la última persona acá. Qué nervioso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me podría dar lo que la última persona pidió. Muy bien. Si vas a pasar su primer venta, ¿quién le cobro? Oye, ¿me puedes agregar unos nubes? De 40. No, de 20. No está tan mal y no va a estar igual del caro que... Del caro. Bueno, hay que ver cuáles pidieron. Es una señora, te lo juro. Hola, guapo. 359, por favor. 9 pesos de casualidad, por entregaría 150. ¿9 qué, cariño? 9 pesos. 9 pesos. Bye, hermoso. Mi novio va a ver en el video. Unicorio Challenge. Oye, ¿por qué ella agarró el cono? No, 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 no. Es que es mi mujer, ya te la amarró. Pero en vos en el frente. Tienen lleno de leche. ¿Se acuerdan que estaban en... Había un challenge que era... Unicorio Challenge. Es mío, pero... Valeria va a caer. Valeria, cómetelo, por favor. Bueno, compartimos. Gracias. Gracias. Oye, ¿tienes bolsitas de jalapeño? Claro, en un momento le traigo. Gracias. Oye, ¿le puedes traer un polón? ¿En qué? Un popote. ¿Un popote? ¿Un popote? ¿Qué? Un popote, por favor. Un popote, por favor. Mi dislike se está entrando al chat. Ya basta. Vamos a ver qué nos trajeron, chiques. 20 nuggets. Uy, qué pasas. Qué bonitos. Qué bonitos. Me quemé el día. Me dolieron los dientes. Jamás me habían dolido. Valeria, pídele el número. Uno de ellos sin camisa. Valeria, pídele el número. A ver, bájale, bájale. Me voy a dejar el pedro. ¡Ey! Me das tu número, hermoso. Adelántale, adelántale. Pasó un día rojo. ¿Quieres tu número, wey? Te doy un nugget. Y todavía un río. No, Mario, dale. Ok, nos trajeron los nuggets. Una cheeseburger. Otra cheeseburger. Otra cheeseburger. Con razón fue tan poquito. Dos cheeseburger más. ¿Y ya? ¿Cómo que se entoja una nieve? ¿Quieren? ¿Quieren ir a un lugar de nieve? Vamos a ir a un lugar de nieve. Por favor, se me entoja algo dulce. Ok, ahora me toca a mí. No voy a escoger porque ya el carro de enfrente ya escogió, pero voy a pedir. Voy a ordenar. Voy a dar órdenes. Así que vamos a ver qué pidió el carro de enfrente en un lugar de helados. No en un lugar de helados, creo que el lugar no está chueco. ¿Entendieron? ¡Buenas tardes! Voy a explicar. ¡Ey! Estoy enojando. Lo sé, creo. Oiga. Ahí viene el muchacho, mira. Buenas tardes. Me puede dar... Me puede dar lo que pidió el carro de enfrente, por favor. Gracias. Lo mismo, la misma orden anterior. Me puede dar lo que ordenó los tres carros de enfrente. No, no, no. La misma orden. En combo. Espera. En combo. ¿Cómo? Digo, no en combo. En combo. O sea, lo que pidió el carro de enfrente, que nos lo sea nosotros. Déjame arreglar la orden. La última orden, gracias. Brandon. ¿Qué? ¿Por qué dijiste los tres carros? Tengo hambre. Ok, esta vez, Brandon. Que vea, pobre. Este panel va a esa en quiebra. Chúpala y chúpala y se la va. Tom, diga la mala influencia. Yo lo chupo. El pesado. Aquí dicen, que mucha gente no conoce esto. Que aquí te la voltean para que esté bien hecha, pues. Y la vamos a voltear. No, o sea, si se voltea y se tira, te la regalan. Sí. ¿Se la voltea en la cabeza? Pero mucho tiempo. No, no, no. A ver. Son cinco segundos. Uno, dos. Dos. No, le metí todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, 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 ya. A ver, ahora ya. Ahora ya. Me cae la nariz. Ya está derretido. Ya, ya, ya. La persona pidió una malteada de fresa y una nieve de fresa. Creo que le gustaba mucho la fresa. Nieve de pie. Qué codo porque no me tocó comer a mí. Pero es de fresa. Oigan, pues esto fue todo lo que pedimos. Pero ahora sí vamos a pasar a regalar lo que quedó. Así que sigan viendo. ¡Sigan bien! Se me cayó toda la Daily Queen encima de la nieve. Se hizo pipí, se hizo pipí. ¡No, no! ¡El señor! ¡El señor! Me llamo. ¡Eso! Oye. Oye, muchachos. ¿Qué? Para dar unas hamburguesas. A ver, mamá. Una coca. Una coca, una coca. Vale. Adiós. Gracias. ¿A quién? Al señor. Al señor ese. No quiero una hamburguesa que nos sobró. No es de pollo. ¿Qué tiene? Sí. Acá está. ¿Qué le pasa? ¿El helado? No, no, bueno. Pues ya le dio. Está bien. Se no pasa. Señor, le puedo agarrar una papita. No, le voy a poner dos. Con refresco. Le voy a poner dos papitas. Me gusta más con refresco para bajarme. ¿Y refresco? ¿Y refresco? Porque sin refresco. ¿No hay refresco? Ah. Así de tejido soy yo. Aquí están. No se le vaya a caer. 70 pesos. Gracias. Aquí están. ¿Cuánto les costó? Dios me lo bendiga, mi rey. Ya está. ¿Qué tal le quedó? No quieren que le emparece ya. Ah, bien. Gracias. Gracias. Amigos, pues ya regalamos todo. Ya se acabó todo. Así que, pues sí. Ya comemos mucho. Ya estamos llenos. Ya estamos llenos. Ay, no. Yo estaba a dieta. ¡Ay, ajá! El carro huele a pura hamburguesa. Está penetrado hamburguesa de ketchup. La Valeria está más pegajosa que nuestra. La Valeria era la más mala suerte. Toda la nieve se le cayó y se le metió por ese pozo. Se acabó la comida, así que se acabó el video. Lo siento mucho. Así que, si tú quieres ver más videos como este. O segunda parte. O segunda parte, déjamelo aquí en los comentarios. Dale like. Y dale like. Y suscríbete. Y síguenos en nuestras redes sociales. Y activa la campanita de notificaciones.